No se desentrará, pero es un estilo cortenoso, fíjate como lo hace, este gordo es asqueroso. Es de la entronización, se cree en el ping-pong, pero para mí es porque es curioso. La zona es como el peor, pero ya con los vasos del agua, si ya se quiebra, fíjate. De nuevo te digo que me destaco, este gordo quebra poni, el sonido por el palco, fíjate. Entonces lo hace con el abrite, y pide que tu mente ahora tranquila se derrite, y se derribe. El gordo, lo entiende de nuevo, yo estoy a bordo, desde el marco te digo de nuevo, yo tengo más calco que vos. Entiendes que tengo el estilo muy siluoso, si lo puedo largar así, tranquilo, se pago en dos. Y ahí tenemos carne para todos los fines, entonces tienes dos y más para que ya les transmite. ¡Cabllo! 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 Todos los días, todos los días te vengo a partir, vos sabés que como yo putito no pude fluir. Vos decís gordo, vos también, vos sabés que al topo te parto la sierra, negro croto, ¿qué querés decir? Si vos la fuiste, nunca la vas a poder fluir o construir una rima completa. Vos sabés que nunca en tu vida vas a llegar a tu meta, y se corta en el camino. No querés llegar al nivel de tu primo y no es Vos sabés que nunca la vas a ver A la rima que llego Vos sabés que vengo y al toque tu cara la estropeo Vos te podés ir porque en esta rima no vas a fluir Y no vas a pasar ni primera Tu cara, tu rima, vos sos un mocho cualquiera Esa mechita, qué fea que son hermanito Vos sabés que vengo así con la rima que al toque te derrito Y en mi no te recompito El beat me cegó y tu cara me parece que la escupió cualquiera Porque es un tacho de basura Este es como esquina y porque resfisura Ey, aguanta Entonces hermano, hoy tranquilo te rebano Para que tener el nivel de mi primo si con el medio suficiente te gano O sea, fíjate como lo hace tranquilo y es ficticio y se cree No, fíjate que se cree, se dice que ahora este se queda sin aire Porque no entiende nada Y que quiera acotar por dos si te cago a la gata Playada como quieras Fíjate entonces como lo hace con el steamer que ya cota Te voy a cagar a patada, tu fue anda por ahí rebota Entonces viene y la compota Entonces fíjate como te gana Y esa vida en la rima Muchos flores descuartiza Al oponente se cree inteligente Gordo, salame, se va En levadura O sea, fíjate que es pura Por eso este dice de nuevo Te dice Por esa chinga Cualquiera Fíjate como tiran la rima Y tranquilo ya te molesta Contesta Gordo de mierda ¿Dónde está la dieta? Entonces el nuevo te dice De nuevo Es el que sonido Es el que 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 es el